...con ella. Porque mamá se puso muy enferma en todo que irse. Pero sé que te cuida más del cielo. Que te quiere muchísimo. Cristón dice que su papá se fue. Y que todavía puede ver... Porque el papá de Preston no tuvo que inserciarlo como tu madre. Preston dice que su papá está en un sitio mejor que el cielo. Que se llama Arasana.